Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy los estoy saludando sin una gota de maquillaje, a excepción de los labios. Es que me encanta traer mis labios pintaditos, así que en mi cabeza esto es cero maquillaje. El día de hoy les traigo un video bastante diferente y es gracias a mi amiga Aylen. Aylen. Amiga, por favor, déjanos en comentarios cómo se pronuncia tu nombre porque es la primera vez que yo lo he leído. Entonces, discúlpame si lo estoy pronunciando mal, pero ella me sugirió que les mostrara cómo organizo mi maquillaje, mi vanity, etc. Ya me lo habían pedido antes, pero tengo una muy malísima suerte que cuando me voy a sentar a grabar, Número uno, hay muchísimo ruido afuera. Número dos, no hay sol, está nublado como el día de hoy. Y siempre tengo como que algo que me lo impide, pero dije, o lo voy a hacer sí o sí. Así que, sin hacerles una introducción más larga, si quieren saber cómo tengo organizado mi maquillaje, mi vanity en general, vamos a comenzar con el video. Que, por cierto, si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Es completamente gratis. Te toma un segundo hacerlo y para mí significaría muchísimo contar con tu apoyo. Igualmente, si tienes alguna amiga familiar fanática del maquillaje que creas que le pueda gustar este video, por favor, compártelo y dale like si te gusta este tipo de contenidos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Y bueno, chicas, este es mi vanity, mi rinconcito del maquillaje, donde tengo todo maquillaje, productos para el cabello, mis tenazas para arreglarme el cabello, tengo mi joyero, tengo básicamente todo aquí. Y así es como se ve desde lejitos. Aquí es donde les grabo todos los videos, tutoriales. Todito es esto. El vanity como tal es de IKEA. De hecho, casi todo es de IKEA, para serles honesta. Mi esposo me lo regaló. Un día simplemente llegué a la casa y ya estaba todo esto montado y estoy súper agradecida. Igualmente, silla de IKEA, espejito de IKEA. Las luces se las puse yo porque no me entra muy buena luz desde aquí porque la ventana está aquí atrás. Entonces, aunque la luz se reflejaba en el espejo, me hacía falta como luz directa. Entonces, yo compré esos foquitos en Amazon. Ahorita los voy a hacer un acercamiento y se los coloqué y a mí me va perfecto. No quería comprarme otro espejo porque significa muchísimo para mí. Todo lo que ven aquí significa mucho para mí porque a grandes rasgos, mi esposo lo montó, lo puso para mí. Y un detallazo. O sea, para mí es algo así del corazón. Entonces, vamos a acercarnos un poco más. Aquí en la parte de abajo, coloco mis desmaquillantes. Este carrito aquí no estaba. Yo no planeaba que en el vanity me fuese yo a Adela del Cabello. Todo esto lo tenía yo en el baño. Pero me es más funcional aquí porque tengo mejor luz, etc. Entonces, aquí es como mi sección del cabello. Tengo mis desmaquillantes. Tengo mi plancha que es la que más uso. Tengo abajo la tenaza para ondas de sirena. Protector para el calor. Para estilizar el cabello, para dejarlo fijo. Aguas micelares. Aceitito para el cabello. Y ahí, más cerquita, déjenme, me acerco. Aquí tengo mis Kleenex porque a mí me choca colocarme la base de maquillaje y tener todos los dedos manchados. Y más porque todo el vanity es blanco. Entonces, tengo ahí mis Kleenex, mi caja de pañuelos y todo lo demás para el cabello. Tengo un reguero aquí de cables que no he encontrado la forma de acomodarlo. Pero ya mi esposo me dijo que él va a hacer algo al respecto porque no estaba planeado que esto estuviera aquí. Pero bueno, ahí está. Ese es el cable de una de mis lamparitas que ahorita les voy a enseñar. Que lo estuve moviendo ayer que tocó limpieza. Entonces, así es como se ve. Tengo un bote de basura que es súper emocional porque les digo, ocupo mis toallitas de ahí. Para desmaquillarme, despintarme las uñas, etc. Este era mi bote de basura. Y bueno, el vanity como tal. Es que me encanta este espacio. Entonces, vamos a empezar con el lado derecho. En este lado tenemos una como cajonera que fue mi última adquisición. Donde tengo bastantes cosillas como mis accesorios, el kit de esmalte. Tengo un montón de cosillas, mis productos para arreglarme las uñas. Este es un cajón como que muy... Que aún no le encuentro una función en particular. Y aquí tengo mi joyero que igualmente me lo regaló mi esposo. Me encanta y tiene muchísimos espacios. Este, él me dijo que lo compró en Amazon. Y está súper bien. Aquí abajo guardo todas mis muestras de perfumes. Algunos otros accesorios para el cabello, etc. A mí me encanta. Este alajero es buenísimo. Y ahora sí, empecemos con la distribución del vanity. De este lado tengo una lámpara que también me la compro cuando compro el vanity entero. Y casi no la utilizo porque es luz amarilla y siento que no es como muy afavorecedora. Pero en las noches cuando no me estoy maquillando me encanta encenderla. Siento que sube súper bien. Y de este lado tengo un... Yo reciclo los vasitos de las velas. Estas dos fueron velitas de Zara. Aquí tengo una vela que me traje de México. Es una marca mexicana. Y en este coloque tengo todas mis brochas. Todas, todas, desde las más pequeñitas hasta las de rostro completo, etc. Y las esponjas, todo lo que quepa aquí de brochas, aquí va. En esta, que fue la vela de Navidad del año pasado, tengo... Tengo mis toallitas desmaquillantes. Tengo estos hisopos que son para desmaquillar también o para borrar alguna línea. Y me encanta porque no sabía qué hacer. De hecho, está quemada la tapa. No sabía qué hacer con el bote. Y me encanta porque siento que se ve como que bastante bonito y elegante. Y decidí que ahí quería poner mis algodones y todo para desmaquillarme. Tengo este espejito que tiene doble vista, tiene aumento. Y este lo utilizo muchísimo porque cuando me grabo directamente aquí no me puedo ver tan de cerca. Porque ustedes saben que yo utilizo lentes, entonces me cuesta mucho trabajo. Y este siempre lo termino colocando aquí cuando me voy a maquillar. Y luego tengo todos estos organizadores. El de skincare, este de aquí, únicamente productos de skincare, de limpieza, protectores solares, cremas humectantes, hidratantes. Todo esto, skincare de este lado. Luego tenemos este como plato que lo compré en IKEA. Y es de verdad de la sección de vajillas, sobremesas, todo eso. Y me gustó muchísimo porque aquí puedo colocar, coloco los productos que voy a utilizar en el mes. O los productos que más utilizo. Que en este caso ahorita estoy súper a full con mis productos de Wasserman Atelier. Mi nuevo blush en crema de Rode. La tinta de milk que lo utilizo casi para todo. Y mis esponjitas, etc. Esto a cada rato va rotando porque son muchas cosas las que pongo ahí durante el mes. Y de este lado. Vamos a acercarnos un poquito más. Oigan, me van a escurrir. Déjenme prender la otra luz. Ok, creo que se ve mejor. De este lado tengo todo. Este vino junto. Todo este de acrílico vino junto. Y yo compré por separado. Aquel, el de los labiales. Déjenme, me siento. Y este me encanta porque aquí van todas mis bases. Las que utilizo más. Enfrente van las que utilizo más. Que son la de MAC cuando llego a salir. Y voy a estar muchas horas afuera. Esta de Beige ahorita de Chanel Waterfresh Tint. Que es súper ligerita para cuando hace calor. Es buenísima. Y mi serum de Ilia. El momento traigo mi protector solar. Este, el mejor protector solar que he probado. Y todos mis productos para el rostro. De este lado tengo todos mis e-blosses. Que únicamente son cuatro. Y tengo los fulgores de Red Beauty. Aquí caben perfectamente. Aquí atrás tengo para los lápices de Charlotte Tilbury. Y todo esto que venga como en formato cilíndrico. En tubos. Lo coloqué aquí. En estos mini cajones. La verdad es que no me cabían muchísimo. Entonces solo dejé un blush de Chanel. Y de este lado tenía mi polvo compacto de Chanel también. En estos cajones caben bastantes productos. Pero últimamente los empaques de maquillaje que he comprado vienen bastante grandes. Y me caben como que muy poquitos. Y como ya los moví al platito de allá. Como que no tiene un orden en específico. Tengo mis blushes y mi paleta de sombras de Dior. Y me encanta que venía con este como fieltro negro. Siento que no se resbalan tanto. Me gusta bastante. Y aquí abajo tengo lo de Charlotte Tilbury. Que es lo que menos utilizo. Y me duele mucho porque me salió bastante caro esto. Pero son los productos que menos utilizo. Y me encanta. Siento que esta cajonera de acrílico es perfecta para... Alguien que tenga poquito o mucho maquillaje. Porque aquí va todo como que lo esencial. Lo más importante, lo que utiliza es MAC. Etcétera. Y aparte que se ve súper bonito. En esta esquina tengo todos mis labiales. Bueno, no todos. Pero los labiales que más utilizo. Que son los de MAC. Toda esta línea tiene todos los labiales que tengo en mi colección de MAC. Tengo aquí estas sombras líquidas de la marca O'Lag. Que la marca fue tan generosa de mandarme el año pasado. Y todos mis labiales de Kiko. Que aunque no los utilizo muchísimo. Valen un montón la pena. Que yo no sé por qué no los ocupo tanto como debería. Pero bueno, estos son los labiales. Los productos que más utilizo para labios. Y siento que este organizador es perfecto. Este lo compré en una tienda de los chinos. Y si tienen alguna cerca de casa. Tienen un montón de estos de acrílicos. Este yo lo pedí en Amazon. Pero tengo otros donde acomodo mis cosas de uñas. Esa es otra sección. Donde tengo también otros así acrílicos como tipo de labiales. Pero para productos de uñas. Y me van de maravilla. Y todos son del chino. Entonces, esto sí te lo recomiendo. Si tienes una colección aún más grande de maquillaje de labiales. Que tengas como que todo esto cubierto. Se debe de ver súper genial. Pero es muy funcional. Se mantiene súper bien. Cabe perfectamente cualquier tipo de labial o de sombra líquida. Es que me encanta. Y aquí tengo el cargador de mi Apple Watch. Que no sé dónde está. Pero aquí está el cargador para cuando termino mi día. Me lo quito y lo coloco aquí. Y déjenme les hago un mayor acercamiento de esta sección. Que como pueden ver todo esto es skin care. Casi todos los productos los utilizo. Los mini trato de no usarlos. Porque son perfectos para cuando viajas. Entonces, eso sí los dejo como un poquito de lado. Pero toda esta sección que vende aquí. Todo lo utilizo todos los días. Y bueno, este es mi platito. Que se me hace súper bonito. Y les digo que van las esponjas. Y todo lo que utilizo. Saben que este bronzer de MAC lo utilizo diario. Este es el colorete que he estado utilizando últimamente. El de Too Faced. Westman Atelier. Y todos los productos que tengo ahorita como en stick. Ahí están. Y las brochitas ahí. La lamparita que me encanta. Como se ve. Pero siento que no es una luz muy favorecedora. Y aquí está el espejo. Listo. Este espejo igualmente es de IKEA. Y las luces son de Amazon. Tiene el cablecito que está oculto por la parte de atrás. Que no sé si lo alcanzan a apreciar aquí. Este es el cablecito con el que vienen unidas las luces. Yo únicamente los pegué por la parte de atrás. Y listo. Ya tengo mi espejo con luz. Como de actrices de teatro, etc. Y me ha salido súper bueno. Ya tengo con estas luces. Que serán, yo creo que ya dos años. Y no he tenido necesidad de cambiarles ningún foquito. No, nada. Es que está buenísimo. Y tiene muchas intensidades. Aquí está el controlcito. Y ahorita está creo que en la intensidad máxima. Y puedo ir bajando. Y... Espérame tantito. Ahí está el máximo. Y obviamente tiene tres tipos de luces. La cálida. Perdón. La cálida está. La fría. Y la neutra. Me encanta. Y creo que me salieron como en 15 euros las luces. Es que me parece que están en un súper buen precio. Para lo que te cuesta un espejo ya con luces integradas. Siento que vale mucho la pena. Aunque las tenga que cambiar yo en un año. Creo que por el precio está súper bien. Y ahora vamos a pasar al cajón. Este cajón me estresa un poco porque todavía hay mucho espacio en el fondo. Y esto es lo máximo que abre. Para que lo tengan en cuenta. Pero me gusta que también traiga como esa telita protectora en el fondo. Que se la puedes quitar si tú quieres. Pero a mí me encanta porque no se deslizan los contenedores. Igualmente algo que no les mostré del Vanity. Es que tiene esta cubierta de cristal. Que para mí es una maravilla. Porque el Vanity es blanco. Si no tuviera esto de cristal. Este estuviera manchadísimo de maquillaje. Y se limpia facilísimo. De verdad que yo siento que este Vanity es excelente. Así que vamos a ir recorriendo cada uno de los contenedores. Estos igualmente los conseguí en el chino. Todos los contenedores de plástico. Y curiosamente, aunque son de diferente forma. Algunos me copiaron totalmente bien en esta parte. Me hubiese gustado poner un poquito más en el fondo. Pero les digo, es lo máximo que abre. Y me parece un desperdicio. Sí tengo cosas en el fondo. Pero nada de maquillaje. Así que vamos a empezar. Lo tengo distribuido como que en secciones. Y de este lado tengo coloretes que no utilizo tanto. Como es el de MAC. El líquido de Max Factor. Tengo esto aquí en la mano para sacarle punta a los perfiladores, delineadores, etc. Y esta base que no me cabía en otro lugar. Que es la de Orlac. La tengo aquí. Aunque casi no los utilizo a comparación de los otros. Sí utilizo estos productos. De este lado tengo el fijador en spray de Urban Decay. Este sí no lo utilizo para nada. Aún no sé qué voy a hacer con él. Pero lo puse aquí porque es que no cabe en otra parte. Y de este lado, este no va aquí. Este va aquí. Tengo todos mis perfiladores de labios. Y este que es aquí encima porque no me cabe en otro lugar. Por aquí todos los perfiladores. De este lado tengo mis labiales como que más larguitos, más chonchitos de diferente marca. Tengo esta cuchara con la que me rizo las pestañas. Y seguimos con otros labiales que vienen en formato como un poquito más pequeño y en tubo. Y son todos los del Mercadona. Mercadona, Mercadona. Esta sección es el Mercadona. De hecho, este va aquí. Y de este lado tengo correctores. Los que utilizo y algunos que no utilizo. Aquí igualmente va mi gel de cejas. Y de este lado tengo todos los que son delineadores. Máscara para pestañas. Mi pinza saca cejas. Todo esto aquí. De este lado tengo las sombras en formato en crema. Que ustedes saben que una de mis favoritas es esta de Oula. Que es divina. Se la recomiendo muchísimo. Tengo las de MAC. Tengo las de Maybelline. Tengo algún delineador que no utilizo tanto. Tengo algunas tijeritas por si tengo que cortar algo, etc. Vamos a movernos. De este lado tengo polvos. Ya sean bronceadores. Para hacerme las cejas. Algún otro polvito que no utilice. Mi polvo translúcido de NYX que yo amo. Y este roller para las mañanas cuando me hago mi skin. Quiero ayudarme a desinflamarme el rostro. Y por eso está más grande. Para que me quepan más. Estos normalmente tienen que hacer más. Ocupar más espacio. Entonces por eso el cajoncito más grande. De este lado tengo mis asmaltes de uñas que no son permanentes. Que no son en gel. Todos estos con mis cremitas de noche. Mi cremita de noche. Mi contorno de ojos. Tengo mis liguitas del cabello para cuando me peino. Y como les dije siempre traigo Kleenex. Y yo trato de cortarlos por la mitad. Para como ahorrar y no desperdiciar más bien. Y siempre los tengo aquí sobrepuestos. Para cuando me esté maquillando o algo. O se me cae algo. Sé que aquí hay un pedacito de Kleenex. Y siempre lo tengo aquí. Aquí ya empezamos como con más cositas del cuidado. Aquí tengo igualmente mis cremitas de día. La de Tocobo. Esta de Tocobo es buenísima. Se las recomiendo muchísimo. Y de este lado tengo más protectores solares. O cremas. Tengo repuestos. Como del serum de L'Oreal. Que yo no sé por qué me compré tanto. Si todavía no logro acabarme el que tengo. Una esponja de repuesto. Completamente nueva y limpia. Y de este lado tengo todos los. Las muestras de productos que me dan. Cuando ordeno online. Aquí tengo una cremita. Tengo pruebas, muestras de perfumes. Tengo un montón de cremitas y muestras. Esta es mi sección de muestras. Tengo una cinta para cuando me lastimo, me corto, etc. Para cuando tengo que arreglarle algo a mi. Alguna ropa, alguna falda, algún pantalón, lo que sea. Aquí lo tengo. Esta es la sección de que amonto un montón de cosas. Que no sé qué hacer con ella. Que todas son como productos muestras. Y bueno chicas. Esto es todo de mi vanity. La verdad es que soy muy afortunada. Tengo una colección de maquillaje que he estado creando. Por muchísimos años. Y siento que tengo bastante maquillaje. Que me hace muy feliz. Y que al mismo tiempo me estresa. Porque sé que los tengo que utilizar. Porque si no se caducan. Y me encanta tener esta zona súper organizada. Es mi espacio personal. Es mi momento. Es el lugar donde me doy un cariñito. Donde amo este lugar. Así que yo espero que les haya gustado este video. Espero que les haya dado ideas. De cómo organizar su maquillaje. Igualmente si quieren alguna referencia de algo. Si me quieren dar alguna sugerencia. Cómo organizarlo. Lo que sea. Los comentarios son siempre bienvenidos. Y si todo marcha bien. Yo las veo en otro video. Bye.